El mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que a raíz de la baja de cifras preliminares de homicidios es debido a que ya empiezan a verse los resultados de su gobierno. Ya hablé ayer de que en el resto de los delitos vamos a la baja y lo que más nos costó trabajo fue bajar lo de los homicidios, porque iba la tendencia hacia arriba, nos dejaron esa herencia como otras más, pero vamos ya enfrentando este delito que tanto daño hace y dolor. A la gente causa mucho dolor a la gente.